Salud amigas y amigos de LaIguana.tv Hoy tenemos con nosotros al constituyente Sandino I Cantautor, parte además de toda una estirpe de cultores venezolanos encabezados nada menos que por el cantor del pueblo, su padre Alí I Sandino, viendo un poco desde afuera la Asamblea Nacional Constituyente uno aprecia que hay una gran cantidad de pueblos, gente que digamos que está viviendo y sufriendo lo que vive todo el pueblo venezolano sin embargo queda un poco la duda de si ese pueblo que está tan bien representado allí en la Asamblea Nacional Constituyente va a poder expresarse en ella, va a poder incidir en las decisiones o si solamente digamos está allí para respaldar para votar para aplaudir para aclamar tú que estás adentro como lo ves. No, eso es una, los que puedan afirmar eso y puedan especular sobre, en ese sentido al respecto, sepan que es una olla de presión, lo que quieran, de querer tapar una agitación, una situación de agitación social real en donde aún cuando digamos hay factores de mucha importancia, poderosos, bueno el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido digamos más poderoso de Latinoamérica como organización, como organización sobre todo el partido, creadora de muchas o digamos parte importante de grandes victorias electorales que está allí, que funciona allí, no por eso, significa que todos sus integrantes tienen una misma línea, una misma forma de pensar, ¿no? hay una realidad que nos lleva todo a, bueno, a aterrizar posiciones y muchas veces son críticas, muy autocríticas, muy de análisis profundo, de reflexiones sinceras, reales, que no son demagogas, que no son gobierneras, que no andan queriendo perfumar la mierda. Entienden, en base a una realidad, a una realidad, ¿no? Sin querer tampoco querer construir por ahí orcas o paredones para fusilamiento, hay una posición muy crítica, muy reflexiva, muy comprometida y consciente de por qué está allí adentro, ¿no? Y por qué ese incremento en el voto también, ¿no? ¿A qué se debe eso? Son muy conscientes de su papel, gente que quiere hacer, gente que es muy noble, gente que no tiene a lo mejor una mayor experiencia en ese tipo de espacio, que jamás había sido más que un integrante o un militante o un luchador social en su comunidad, en su espacio y bueno, y hoy está aquí en Caracas, dentro del Palacio Federal Legislativo. Con esto quiero decir que esa gente no pierde su esencia y esas son las mayorías allá adentro. Aunque hay factores de poder, digamos, de lucha histórica en el proceso revolucionario, figuras ya representativas notorias, hay una gran mayoría de la gente que no anda esperando línea, sino que todo el tiempo está reflexionando, está discutiendo, que quiere expresarse. En ese sentido, esta semana que viene, estos próximos días, se va a activar un nuevo sistema para pedir la palabra de tiempo, de la palabra también, del tiempo en el que vamos a poder expresar alguna idea que queramos expresar en ese momento, en cualquier momento. O sea, se está generando todas unas condiciones para que eso no suceda, para que no venga a imponerse algunos, digamos, representantes que puedan aprovecharse de su trayecto, de su experiencia, pues por encima de otras personas. Y cómo se vislumbra que sea, digamos, el mecanismo de interacción entre el pueblo elector y ustedes los constituyentes, porque todo un poco se está inventando sobre la marcha. Claro. ¿Cómo va a ser ese proceso? En el caso tuyo, ¿cómo prevés que puedes estar en permanente contacto con la gente que te eligió? Bueno, en principio, porque no hemos dejado de estar en contacto. O sea, ya en el caso particular, no dudo que sea así el de la mayoría de los casos de la gente que ganó. Yo no, nosotros no hemos dejado de estar en contacto. Tenemos nueve años fortaleciendo ese contacto. Es ese contacto el que me llevó a estar aquí, porque nosotros estamos en otra situación. O sea, nosotros hemos estado haciendo política social fuera de esos espacios tradicionales. En la calle, en las plazas, en los teatros, en las comunidades, en tarimas, en el piso, de todas las formas, de todos los espacios. Y es ese contacto el que me dice, Dandino, dale, que tú tienes proyección nacional, yo no pertenezco a ningún partido, y tú como no perteneces a ningún partido, ahí no va a haber cosas que quieras manipularte, tú eres de nosotros, dale, dale, de todas partes del país. Y el último día fue lo que me llevó a inscribirme. El último día que había chances de inscribirse, de postularse. Yo creo que la gran mayoría de la gente responde a ese contacto. Nosotros hemos estado hablando desde el principio que debemos estar movilizándonos. La gente ya hoy se salió de Caracas, la gente que viene de otros estados, salió de Caracas para sus estados, porque el plan colectivo consensuado es, salgamos todos hacia nuestro estado, sigamos recogiendo, abonando ese contacto ya en esta coyuntura, y para que luego sigamos fortaleciendo, enriqueciendo toda esa propuesta dentro de cada una de las comisiones, porque ya son 21 comisiones definidas. Y bueno, que eso se mantenga activo, esa relación, pues, se mantenga ahí viva. Ok. Tú decías, creo que fue en Barquisimeto, que dijiste durante la campaña, que cuando uno sale a la calle lo que encuentra es Arrechera, ¿no? También. Y se crearon grandes expectativas, están creadas grandes expectativas sobre lo que puede hacer la Asamblea Nacional Constituyente para resolver esos graves problemas que causan ese sentimiento, esa reacción en el pueblo, ¿no? Pero hay también el riesgo de que se defrauden esas expectativas. Claro. Sobre todo en el plano económico. Nuevamente, desde adentro, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pero es que nosotros no somos fanáticos de Harry Potter. O sea, nosotros no creemos en esa cosa de la vara mágica y viene el santo tipo de un caballo blanco a defendernos del mal. O sea, no somos ingenuos. Sabemos que es un problema que no se ha resuelto. El meollo del problema no se ha resuelto hasta ahora en ningún gobierno en Venezuela. El meollo del problema no se ha resuelto. Se ha activado políticas paliativas, coyunturales, pero no estructurales. No estructurales. Eso es lo que nos lleva a afirmar que, por supuesto, que somos una economía dependiente. Y siempre lo ha sido así. Venezuela, sobre todo en los años 30, 40 para acá, siempre se dedicó, fue a importar y a tener una serie de ensambladoras de cosas, de artefactos. Pero nunca diseñó una línea industrial propia. O sea, nosotros todavía no hemos... Eso de la revolución industrial aquí nunca ha sucedido. Eso del desarrollo industrial aquí nunca ha sucedido. Aunque existe la empresa básica, existe el tema del petróleo, aquí nunca sucedió y ha sucedido. Entonces, lo que estamos es procurando. Primero, sin intención de creernos salvadores y elegidos únicos, porque también está el Poder Ejecutivo trabajando en torno a eso. Hay todo un equipo. Hay una angustia general, digamos, en todos los poderes, sobre todo el Poder Ejecutivo y nosotros, bueno, el Poder Constituyente. En resolver esto. Y hay gente que no se ha detenido en discutir, destrozar aquel plan, montar otro y volverlo a destrozar. ¿Sabes? Lograr aterrizar con fuerza algo que, digamos, nos haga sentir satisfechos en torno a lo que hay que hacer en este momento. A conciencia, ¿no? A conciencia. Y estamos nosotros tratando de definir lo coyuntural, algunas cosas que tienen que ver con el control de precios, el congelamiento de precios, de costos de la mayoría o de algunos productos. que tienen que ver con el tema de la frontera, que tienen que ver con el dólar paralelo, que tienen que ver con, digamos, el manejo, distribución de todo lo que estamos produciendo. Estoy hablando de intervenir su nagro, de intervenir su de, o sea, de una manera, ¿cómo se llama? Amigable, pero contundente. No es que vamos allá a ahorcar nadie, ¿no? Amigable, pero contundente. Cordial, pero contundente. Definitiva. Y Pequibén, Empresas Básicas. Conocer una realidad, porque es sospechoso todas las cifras que salen. Porque muchas se contradicen. Y la realidad también es parte de eso que genera, que se contradice. Entonces, bueno, poder tener, digamos, datos más fidedignos, comprobables, desde esos espacios. Eso es parte de las propuestas, parte de las discusiones que se están generando internamente en la Asamblea, más allá del poder ejecutivo con todos los planes que tenga. Y, a su vez, lo que tiene que ver con lo estructural, con la cultura productiva, con la cultura independentista, la cultura de soberanía, que tiene que ver con un comportamiento, con una serie de políticas que estimulen, que profundicen, digamos, todo nuestro desarrollo endógeno. Todo lo que tiene que ver con lo que nosotros, lo que utilizamos aquí, lo producimos aquí. Nuestras cámaras, estas cámaras que nos están grabando, tus pantalones, los lentes, los anteojos, los bombillos, el desodorante, la pintura de uñas de las muchachas. Todas las pequeñas cosas, los detalles, las pequeñitas cosas que nosotros utilizamos a diario. Pero es fortaleciendo el desarrollo endógeno. Es que sabremos que podrá ser sostenible y duradero, perdurable, unas condiciones económicas estables, no especuladas, porque no va a ser dependiente del dólar. Por eso que hay tanta especulación. Porque, claro, cómo vamos a querer aterrizar algo si es una moneda que no la hacemos nosotros, no definimos el precio, ni siquiera su propio país, el país que lo produce, el país que lo imprime, ni siquiera define el precio de ella en el mundo. Es un desorden, ¿no? Es un desorden. Entonces nosotros estamos buscando un poco aterrizar eso y asumir eso, aceptarlo. Correcto. Ya para ir finalizando, hablemos un poquito de las expectativas sobre el sector cultural. Tú, de alguna forma, eres vocero allí en la Asamblea Nacional Constituyente. Se habla de la necesidad de robustecer la revolución cultural o de finalmente echarla a andar, porque aparentemente nunca ha arrancado, ¿no? Sí, del todo. Entonces, un poco cómo lograr eso desde la Asamblea Nacional Constituyente y desde la Constitución. Bueno, nosotros sabemos que, digamos, por ejemplo, el capítulo, hay un capítulo, un artículo del capítulo 98, al artículo 101, solo único artículo, ahí habla sobre la cultura y la educación, ¿no? Pero esos capítulos 98, al artículo 101, solamente habla del tema cultural, pero cuando tú lo lees bien, empieza, más allá de temas de palabras, semánticos, te empiezas a dar cuenta que está equivocado, porque se está refiriendo al trabajo artístico. Ellos ahí se están refiriendo, con esos términos, el tema cultural se está refiriendo al tema artístico, y nosotros lo repetimos acá a rato, tú lo dijiste hace rato, de parte de una gran gesta de cultores. O sea, nosotros hemos utilizado el término cultores, lo hemos repetido sin pensarlo verdaderamente, porque si eso es así, si nosotros los artistas somos cultores, un cultor debe ser igualmente el campesino, y se le debe llamar así, una gran marcha de los cultores y salga a los campesinos, y la gente dice, coño, pero ¿qué es esto, Ale? ¿Por qué? Porque lo hemos concebido mal, lo hemos interpretado de forma errada. La cultura es mucho más que las expresiones artísticas, que las manifestaciones artísticas. Un proceso cultural, una realidad cultural, te habla de la gente, de cómo ama, de cómo quiere, de cómo odia, de si fusila a los que roban o a los que violan, es una realidad cultural de muchos países, los países incluso del Medio Oriente, que cortan gente en África, en Norte de África, que cortan las manos a los que roban. Esa es su realidad cultural, y eso no tiene nada que ver con las expresiones artísticas. Entonces, nosotros estamos planteando que se defina bien dentro de nuestra Carta Magna el concepto de cultura, y que sea parte del inicio de esa Constitución, esa próxima Constitución, que defina bien nuestro proceso de independencia cultural para así lograr el resto de aspectos de la sociedad, y de esa independencia el resto de los aspectos, independencia económica, educativa, una independencia, digamos, en la salud, etcétera, histórica, que sea una cultura realmente soberana, que sea una cultura patriota, una cultura de la paz, de la paz. Esto no quiere decir que todas las expresiones artísticas van a ser eso. Ellas pueden ser eso también, pueden ser pacíficas, pueden ser amorosas, pueden ser patriotas, pueden promover aspectos de la historia, pero no necesariamente eso, es únicamente lo cultural. Entonces, aterrizando eso en la Constitución, definiéndonos que somos un país que estamos todavía, estamos en una etapa hacia la independencia, somos un movimiento, un reimpulso del movimiento independentista en Venezuela y Latinoamérica, somos parte de ese movimiento independentista, aterrizar esos conceptos, el concepto de cultura, y darle su justo lugar a las artes, como labor, como trabajo, porque el artista no es parte de la ley de trabajo, el artista, tú vas al Ministerio del Trabajo, y tú lo ves que, mira, tú ves al carpintero, herrero, ingeniero, arquitecto, profesor, médico, etc., pero tú no ves el artista, o sea, el artista es como si no trabajara, es como si no existiera, nunca el artista se ha incluido dentro de una ley del trabajo. Entonces, nunca se ha reconocido como trabajador. Para nosotros es importante que se reconozca el artista como trabajador para poder a su vez gozar de los beneficios como cualquier otro trabajador, de un seguro social, y que no sea una cosa aparte, un tema gremial. Ah, que los artistas queremos nuestra ley, como la ley de cultura, es una mamarrachada, es incoherente, es preocupante que se le siga dando fuerza a eso, nos preocupa mucho que se le siga dando fuerza a eso. Entonces, nos ocupa aterrizar eso, es defenderlo, debatirlo, que lo comprendamos, y como así empezamos nosotros a hablar de ellas y ellos, empezamos a entender que la cultura es otra cosa, y que las artes es otra cosa, y que el Ministerio de Cultura se llama el Ministerio del Poder Popular para las Artes, porque ellos se encargan, es de las expresiones artísticas, la danza, la literatura, la música, el cine, el teatro, de eso que se encarga la poesía, no se encarga de dar propuestas al Ministerio de Alimentación, sobre cuál es entonces nuestro plan, la cultura soberana, cuál va a ser el plan de desarrollo alimenticio, o al Ministerio de Salud, nosotros debemos hacer este tipo de congreso, él nos da propuestas al Ministerio de la Vivienda para decir que en Zulia la vivienda debe tener, la altura del techo debe ser de 3 metros, porque las condiciones de calor, tú no puedes tenerla encerrada, un techito de metro y medio, 2 metros, porque el calor es más difícil lograr frescura en esos espacios, a menos que tengas aire acondicionado, entonces tú tienes que lograr definir la vivienda de este país según los sectores, no puede ser copia y pega, esa es la independencia cultural, esa es la revolución cultural que nosotros estamos promoviendo y en la que creemos. Correcto. Ahora sí, para finalizar, estamos frente a una amenaza muy grave por parte de los Estados Unidos, ayer el presidente Nicolás Maduro, al anunciar las maniobras, los ejercicios que se van a realizar, hablaba de la guerra de todo el pueblo, ¿cuál es el rol de personas como tú dentro de esa guerra de todo el pueblo? ¿Cómo te ves inscrito allí? Bueno, en principio, yéndonos a la cultura de la guerra, que ha sido nuestra historia, la cultura de la guerra, el tema de andar a la defensiva, el culto a la arma, es la cultura de la guerra, siempre hemos visto a la gente que va adelante con los tambores y la flauta, tocando, ¿no?, con las banderas guisadas, nosotros pondremos a Don Pío Alvarado a todo volumen y nos iremos a la batalla, nos iremos a la batalla como patriota, como venezolano, ¿no?, a la defensa de nuestro territorio, de nuestro derecho a hacer revolución, es un derecho que no nos pueden quitar, si nosotros decidimos hacer una revolución, no nos pueden quitar ese derecho, nuestro derecho a una revolución, a creer, a definir nuestro propio destino social, político, cultural, nos pondremos ahí adelante con los cuatro, con los tambores, con los kumakos, con las maracas, a izar esa bandera en el marco de una batalla, esto viéndolo desde el punto de vista poético, la guerra no es tan bonita, la guerra es trágica, es terrible, nosotros no queremos más condiciones de guerra que las que ya tenemos en nuestros barrios desde hace décadas y décadas y décadas, en nuestros barrios, lo que pasa es que la gente no tenía celulares, la gente no sabía la realidad, por eso es que hay un poco de carajito y hay gente que sale a Guarimbiá, porque conoció su país ahorita, conoció esta terrible realidad ahorita, y la conoció a través de las redes, del internet, del celular, pero esto venía sucediendo en Venezuela, yo que me crié en el valle, que nací en Caracas, que me crié en Caracas, esto venía sucediendo en Caracas desde que yo tengo uso de razón, y desde antes de eso ya sucedía, cuando uno empieza a investigar la historia, hablar con los viejos, ya sucedía, pero no teníamos una forma de saberlo tan rápido como hoy lo sabemos, y por ende no teníamos forma de reaccionar, de indignarnos, de la forma en que pudiéramos hacerlo hoy, hoy, imagínate si nosotros hubiéramos sabido, en el momento, imagínate el Caracas, en el 89 aquí, la gente grabando, los fusilamientos en el Banco Unión allá en Venezuela, en el valle, los militares cuando bajaban a la gente del cerro y la fusilaban ahí, imagínate que hubieran tenido celulares, ¿qué hubiera pasado aquí? Y no fue ni siquiera un solo fiscal, ni un ministro, ni un militar, ni un general, nadie fue detenido, ni investigado, ni preso en este país, imagínate si hubiéramos tenido un celular, otra historia, ¿verdad? Claro. Bueno, eso es lo que pasa hoy, la gente está empezando a conocer su país, no lo conocía porque estaba escuchando trap, reggaetón, metió en una discoteca, viendo MTV, viendo HTV, viendo cómo se visten las Cardigans, ¿cómo se llaman las tipas estas? Las Kardashian, viendo el otro mundo, viendo el extranjero, viendo el extranjero, disfruta aquí, baila aquí, se emborracha aquí, culé aquí, pero viendo todo el tiempo el extranjero, se viste como el extranjero, se quiere curar como el extranjero, vive como el extranjero, pero no conoce su historia, su territorio, no conoce su realidad, la evade, la espanta, es porque es muy terrible, no es bella, no es bonita, es una tragedia, entonces, cuando empieza a conocerla, claro que reacciona como loco, esto es lo que está pasando aquí, y quiere salir desesperado, creyendo que va a solucionar el mundo así de rápido, como manda un celular a la China y te llega enseguida, hoy por hoy gracias a la tecnología, es un problema social, el problema social no es tan simple, y tenemos que animarnos, tenemos que darle fuerza, darle fuerza a la conciencia de eso, entre todos nosotros en la sociedad, que no va a depender de que venga un tipo, se sube un experto a resolver los problemas de nosotros, tenemos que nosotros ser parte cada vez más, participar cada vez más, no únicamente quejándonos, como unos cifrinitos, ay que no me traen la comida, ay que si tú no eres parte del tema, de la transformación de esa realidad, si no estás impulsando, si no estás definiendo, si no te inscribes como venezolano, como venezolano, en un proceso de transformación social, no quiere decir que te vayas a inscribir a un partido, no quiere decir que tú te vayas a, digamos, ¿cómo se llama? a convertir ahora en un tipo gobernero, un politiquero, o nada de eso, pero que hagamos análisis concretos, reales, llanos, sinceros, de nuestra realidad, de nuestra condición de dependientes, para poder así entender, que claro, si tenemos esta condición de dependientes, por supuesto que este problema iba a explotar con fuerza, nunca venía explotando, pero iba a explotar con fuerza, en este tiempo, donde se ha redistribuido la riqueza de este país, como nunca, nos hicieron vivir en condiciones favorables, como nunca, como nunca, habíamos vivido en este país, estoy hablando sobre todo los pobres, los explotados de siempre, como nunca, han vivido esas condiciones favorables, pero como no hemos resuelto nuestra condición de dependencia, esto iba a explotar y nos iba a doler más, porque, cuño, estábamos peor, y de repente estamos un poco mejor, y otro, otro, de uno va peor, entonces nos volvemos a veces iracundos, la ira nos vence, esto es, no para quitar el ánimo, esto que digo, es para que nos dé fuerza, nos dé mucho ánimo, de que esto definitivamente lo tenemos que hacer nosotros los venezolanos, tenemos que desarrollarlo nosotros, no es posible que el Bolívar, esté por debajo de un dólar, cuando el tesoro, si el valor de una moneda es su tesoro, ese es un principio, una vez es de la economía, si el valor de la moneda es su tesoro, como la moneda venezolana, va a estar por debajo del dólar, que el tesoro de los Estados Unidos es sospechoso, es, no se sabe, cuál es el tesoro más de lo que ellos dicen, en sus bolsas, en su fanfarronería, típico de su cultura, el valor de la moneda no puede ser por debajo, o sea, vayámonos a los principios, eso hay que lucharlo, tenemos que sentir, digamos, esa rabia, del tema de que nos golpean la dignidad sobre nuestro símbolo, cuando nosotros somos conscientes de la riqueza que está en este territorio, que no la escogimos, nos tocó nacer aquí, vivir aquí, desarrollarnos aquí, esto es lo que nos tocó, entonces nos toca defenderlo, con dignidad, no ocurre actitud tan debilucha, frágil, floja, de desprendernos, desentendernos de los problemas así, que lo resuelvan los ministros, no vale, porque después vendrán nuestros hijos y padecerán esto de forma más terrible, así que nos toca a nosotros, con mucha fuerza, sumarnos a esta nueva avanzada, de este movimiento independentista, venezolano, y repito, con mucha fuerza, latinoamericano. Bueno, le damos las gracias al constituyente, Sandino Primera, y estamos convencidos, además de que en esa, además de Pío Alvarado, en esa vanguardia, irá tu padre también. Y a ustedes amigas y amigos de LaIguana.tv, hasta la próxima vez.